Me he vuelto a enamorar por el hecho de ser casado, por el hecho de ser casado, me quieren a justiciar Pero soy de un ser humano, pero soy de un ser humano y me he vuelto a enamorar La primera fue mi hija, la primera fue mi hija que me quiso hasta pegar Pero no ser la mayor, pero no ser la mayor, no me guardaré de todo A mi esposa yo le digo, a mi esposa yo le digo que me sepa comprender Pero si no hay miedo, pero si no hay miedo, pero si no hay miedo, me he vuelto a enamorar La primera fue mi hija, la primera fue mi hija, la primera fue mi hija, la primera fue mi hija Quiero un poco como esa madre que me dio todo su amor Que me diga lo que diga, que me diga lo que diga, que me diga lo que diga, que me diga lo que diga Como seres lindos, lindos y bonitos, hermosos Quiero un poco como esa madre que me dio todo su amor Que me digan lo que digan, que no nos va a poder dar Que me digan lo que digan, que no nos va a poder dar Que me digan lo que digan, que no nos va a poder dar Que me digan lo que digan, que no nos va a poder dar Que me digan, que no nos va a poder dar Que me digan, que no nos va a poder dar Que me digan, que no nos va a poder dar Que me digan, que no nos va a poder dar Que me digan, que no nos va a poder dar Que me digan, que no nos va a poder dar Que me digan, que no nos va a poder dar Que me digan, que no nos va a poder dar ¡Vamos!